Queridos hermanos, me es grato participar de esta Semana Cultural de Aéa como miembro de Aéa, Panamá. Voy a interpretarles el canto, alabado sea mi señor, el cual adoptó nuestro querido Padrecito Dávila como himno de nuestra asociación. En lo personal sobre este canto guardo una anécdota de mi primera interacción con el Padre Dávila. De esto hace más de 20 años, cuando asistí por primera vez a una convención en baño. Había llevado mi flauta y la tocaba en las afueras del ácido. De seguro el Padre debió escucharla. Esa noche en la capilla él pidió que se cantara el alabado sea mi señor y en medio de la primera estrofa mandó a parar. Así no es, dijo y entonces preguntó. Hay aquí algún músico y yo desde la última fila, pechón, levanté mi mano. Él me pidió que avanzara al frente. Así lo hice triunfalmente por el pasillo central de la capilla. Y cuando llegué a su lado, me preguntó, ¿sabe usted el himno a San Francisco? Yo acababa de entrar a la escuela. Así que no hubo otra manera que contestarle. No, no me lo sé. Sin saber dónde esconder mi rostro. Me di la vuelta y me fui a sentar. Más tarde comprendí la lección que me diera esa vez el padrecito para aplacar mi ego y le di las gracias. Voy a tocar acompañado de una pista de guitarra creada a mi petición por un amigo a quien aquí le doy sus créditos. Su nombre, Javier Gómez. Voy a poner la pista para entonarme. Voy a poner la pista para entrar a mi petición por un amigo a quien aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.